vamos a ver el baño lo vamos a destapar y después de bajar vamos a la maca ya cuando se termine de vamos caminamos recto vamos papito a ver el baño ahorita entre más rápido lo vemos mejor si ahorita ahorita vamos a ver vamos paso me ayude a abrirlo tía porfa para acá mire présteme para que mire eso ahí ahorita vamos a ver el baño con el abuelito el regalo que se le compró ya no va a sufrir papá eso ahí vamos vamos ahora estamos llegando aquí a la camita para probar el baño del abuelito yo no quiero nada papá no el señor me tiene que ayudar de noche si para acá pues ahí eso ahí vamos a usar vamos a destapar el baño del abuelo y le vamos a enseñar cómo se usa el baño para que él haga sus necesidades por su propia cuenta ahorita lo está abriendo mi tía pues viene en una caja vamos otro poco vamos llevamos para la camita llegando si después de después de probar el baño ajá ahí va ahí hay una gradita chiquita hay una grada pequeña ahí va a ver la gradita que siempre baja ahí está miren ya la subió ahí está hoy si la subió ahora permítame para acá el bastón porque aquí está aquí está la cama para allá bajar la caja tía para que estar aquí está la cama ve ahí eso ahí ya vamos a llegar ya falta poquito para allá para allá eso para ahí ya ya falta poquito poco 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 y ahí está la camita enfrente y no sé si aquí no para acá para acá trae a la silla don marco ahorita ahorita mostré la silla ahorita vamos a ver el regalo que le compramos bueno por aquí está el baño ya mi tía lo está destapando aprovecho ahorita vamos a ver cómo maneja el baño el abuelo valdemar dice que él ya sabe entonces vamos a ver si es igual de los que hemos comprado yo creo que sí va por primera vez el abuelo va a usar el baño ya mi tía va a descansar va bien para la matita que el papay dice lindo y todo lo que yo le pido con mi corazón perfecto yo le pido con todo yo le pido con todo rompa la bolsa tía solo voy a armar el baño y lo caminamos solo lo vamos a armar tenga paciencia un poquito abuelo abuelo pero por favor ya sabe que de hoy en adelante ya no va a hacer sus necesidades no no ya en el bote eso eso abuelito ya no papá ya no ni quiero también está haciendo ahí está el bote eso abuelito así se habla así se habla ahí tengo uno aquí abuelo aquí tengo el abuelo va a estrenar su propio baño nuevo de paquete va a estrenar que le puede decir la gente que le mandó a regalar el bañito abuelo gracias por lo que me regalaron está contento está contento papito estoy contento papito eso eso estoy contento porque voy con mi matita ahorita vamos a darle unas instrucciones al abuelo para que pueda usar el bañito yo voy a estar contento con lo que le voy a regalar gracias papá dígame la verdad pues yo voy a estar contento también ah bueno me gusta papá que anda estrenando su bastón y hoy va a estrenar su baño va papá rica 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 yo yo no yo no oiga pues yo no es porque yo estoy en el cajo del bebón allí no fue una tendera que me cayó papá cayó y no tenía la vista y no comía porque el palo estaba aquí no estaba abajo y caía el palo comía no y todo esto porque no se sabe no mire abuelito va de gracias a dios que usted puede salir hay un abuelito adentro que no puede salir y está postrado en cama usted gracias a dios que aquí está mire y puede caminar apenas pero camina todavía aquí es papá ya sigo caminando cuando yo le de la orden va a caminar va es que me canso el salto y se encargo va ya 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 va eso hay que armarlo papá yo me puedo estar ya no hay que quitarle el plástico a ese también no ya señor para papayita ya para el baño ya falta poco para armar el baño ya ya papaya yo me voy a llevarse y va ya 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 ay se Ya, ya ven, ya, sigo caminando, el nivel del caminado, así va papá, ya, ya papá, ya la borde, que ya, ya. No, todavía no, ahí le doy la borde cuando esté al baño, esté al bañito, lo sabe manejar, ahorita vamos a ver si es cierto, ahorita vamos a ver si es cierto. El cuidado que no se va a caer también, ya, una mamá se está alabando y con otra mamita se está alabando una, pero los zapatos se quedan así, yo, mi hija, a la parte del bote, me metaban mis zapatillas, vamos a pasar. Cuando yo tenía que ir, buscaba el bote, cabal, ellos para allá, y ya, haciendo mis zapatillas, y ya me volvía a pasar otra vez en mis camitas. Gracias que tengo yo mis camitas para los niños también. Ya, 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 ya tengo el camas perfecto. Ya, ya loaten, allá, ay ya, a amasar. Este tipo bonito loco está justo, tengo el camas tan grande. Yoablí el〔15 »coleró los hitos al balçó� Pirna el tío lo que—yo oír, esto es lo que me desesperó. Olim bien, voy acá pa´ la universidad. hay que bajar este patasco me pide el rojo para la paca y quiero que sea primero dos papas va, 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 va este carbón y que yo estoy tomando repasito va, yo también lo voy a decir va a salir el rumbo que yo quiero va, uno, dos, tres ya la papa ya voy en busca de mi gorrita va va ese tiene tornillo o va? ah ahí lo saca hoy ya no hay pena que el gorrón ya no hay pena que el gorrón se coja para que no se coja el gorrón no hay no vamos a ver papa una, dos, tres y sigo caminando buscando la marcha marcha ahí está ahí está lindo con las vitaminas ya está ya está tomando papá ya está ya está tomando papá ya está aquí papá aquí papá ahí papá no aquel aquel este permítame creo que vamos a poner este primero hay que ir a ver el del abuelo veamos si ponemos este ahorita este un poquito ya vio como es que va ahí por ahí así va así va ajá así abajo abajo ahí ahí van los tornillos en esos bollos que están ahí ahí mete el tornillo aquí está agarrado ese armador pusolo así pues del otro lado no del otro lado si ve vamos a meterlo ahí eso ahí ahora ajá pongale el otro o se zapa no, 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 no si ustedes caminando que ahí tiene que hacer con un desarmador si no entran no no ahí está el aguachito ya yo lo que quiero es caminar ahí está lo vas a medio poner ajá medio poner ahora pongale el otro allá yo quiero caminar papá aquel día me dijo usted que yo era un huevón que no quería caminar ahí ahí eso yo era un huevón que no quería caminar hoy no hoy no ya acá me voy ya voy a matar el huevo ya ¡no! jajaja ¿ya Don Marcos? sí ahí está hoy la otra guachita calmante paciencia paciencia adiós Eso, medio opuesto ahorita. Agárrelo de este lado y ahí. Solo dele vuelta para allá. Solo dele vuelta para allá, ¿también? Va, ahí está. Ya, lo voy a tener acá. Lo voy a tener acá yo. Póngalo ahí. Ahí, ahí, ahí. Va, bajémoslo ahí. Ahí está. Permítame, le voy a tocar. Ahí, ahí está. Aquí, fuera, fuera, fuera. Ya, tengo mi castigado. Es un castigo, pero yo me siento libre, limpio, que no hay que me haya. Ya, ya. Muy bien. Ya, el otro. Pongamos ese primero. Ahí está. Ya se lo va a quedar este. Fíjense que. Estoy viendo que. No. No está al revés. Y, ¿cómo es que está al revés? Este, este va aquí, mire, papá. Sí, ese va allí. No, porque mire, pues, y, y, este, mire, no se tiene que ir de largo. No, escuche. Ah. Va recortado aquí. Ajá. Bueno, entonces, esto lo pusimos al revés. No le decían. A ver, mire, vamos a ponerle este de una vez para no volvernos a... A equivocar. No, ahí tienen que estar todos. Sí. Ahí tienen que estar todos los tornillos, en la bolsita. Hasta uno. Búsquenlo. O sea que... O sea que... Mmm... Sí, tiene un tornillo. ¿Falta un tornillo? No. Será. Sí. Sí. Este es lo que yo sé que ven. Bueno, ya vamos a buscar otro. Sí. 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 O sea que voy a comprar y que voy a dar uno a otro. No. De vuestra. Ya tengo. Tiene, mire. Bueno. Pero lo tienen. Ya. ¿Está contento por el regalo que le enviaron, papito? Sí, papá. Yo quiero caminar, papá. Va. Ya. No, ahorita solo vamos a terminar de... armar. Va. Ajá. Ahí nos sigues teniendo un poquito de paciencia. No, papá. Yo quiero estar allá sentadito. Va, ya. Hoy sí, ya. Papá. Voy bien, papadito mío. Sí, chulo. El abuelo. Miren, el abuelo solo se entró, ve. El abuelo que viene, ayúdame, papá. Se vino solo, ve. Él solo se entró. Sí, sí, se vino. Mire, hoy el abuelo, mire. Pero ahí está separado porque... Ahí está, papá. Estamos ahorita aquí. ¿A dónde lo podemos poner el baño? Regálame un pedazo de papel del baño, por favor. Siénteme, papá, aquí está de ahí. Siénteme, papá. Bueno, ya lo pusimos... Papá, siénteme, papá. Como era, lo habíamos puesto al revés. Ahí, algún... Ahí, pues, va a haber que... ¿Dónde será que... Si está la mano derecha, tenemos que ponerlo allá. Ah, para la derecha. Pasame ese... Ah, para la derecha, vos caminé. Vamos a sacar esto. ¿Cuál? Papá. Ahí no la va a pasar. Mira. Vamos a limpiar la nariz o la abuela. No, no, era para... No, no, no. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Qué es el lado lo voy a poner? Va. Sí, pues, vamos a jalar aquí el bote para acá. Claro, papá, sí. Este no lo tocó de acá, ¿verdad, don Marco? No está socado. No, este no. Hay que socarlo porque... Yo lo voy a hacer soco. ¿Ajale el baño a pasar el bote para allá? Sí. No, papá. No está aquí, papá. No, no, papá. Ay, no miro nada, papá. Ay, te abuelvan los. Ay, te abuelvan los. No, papá. No, no, papá. No, 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 no.